¡Qué misterio y trozos! La luz que brilla en la noche y es como una cruz, al mirarla siento una paz que no se explica. Salve, llaman de la verdad, me quieres sin dudar. Esta vez ya no quiero huir porque estás aquí. Quisiera ser sincero, no supe oír tu voz. Pero eres fuego eterno y quemas mi corazón. Quisiera ser sincero. No supe oír tu voz. Pero eres fuego eterno y quemas mi corazón. El invierno me descubrió esa suave brisa que trae tu amor. Cuántas veces me resistí. Pero estás aquí. Pero estás aquí. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.